En los juegos anteriores a Veracruz, nosotros estábamos jugando bien y no ganamos. Este a lo mejor no jugamos tan bien, pero sí sacamos los tres puntos. Era una situación que necesitábamos un triunfo para quitarnos cierta presión o cierto peso de encima. Y vamos a ver el próximo compromiso, si realmente esto se hace efectivo. Somos profesionales, hay veces que nos toca aplausos, hay veces que nos toca de otro lado. No estamos en una etapa agradable, bueno, no me gusta, es un poco mejor, naturalmente. O sea, ganamos y es distinto, pero sin llegar a ninguna euforia, ni mucho menos, o sea, cosa normal. O sea, espero que sigamos con este punto positivo, con esta confianza que da todos los triunfos, sea como sea, para el próximo encuentro. Gracias.